Es lo mismo que el caso de Odebrecht, o estamos lloviendo sobre mojado. Escuchaba cuando venía del aeropuerto, alguien que llamaba de Colombia, del Ministerio de Policía de Colombia, algo así, y solamente mencionaban en la República Dominicana, la acción de la República Dominicana, como que César violó el cerco policial que le atendieron de 700 policías agarrando a un solo hombre. Y se fue, y nadie sabe cómo se fue. Y qué cosa, que cuando dijeron que se iban a dar 100 mil dólares, entonces lo agarran. Qué vaina, pero este país estaba de mal en peor.